Parte limo, tala 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 parte Porque los cuantos que yo tengo me quieren investigar, tú chupiste, ¿verdad? Tu chupiste, ¿verdad? Vamos a demostrar que soy rapero. ¿Qué? Vamos a demostrar que soy rapero. ¿Qué? Yo soy Jordan, pero cuando le veo ese agujero desde la línea del tren fácilmente la dunqueo. Tú sabes que después de este juitero, mi música va pa' lograr, mi la tuya pa' el basurero. Te cortan dos papeles, no contaban con mi astuce. Con una mami al lago en el toto rosado put. Está buena pa' masticarla, saborearla, tragarla y después vomitala. Es que ella no está buena pa' casarla. Ella está buena pa' de una vez partila y botala. Partelismo. Tala, partelismo. Tala, partelismo. Tala, partelismo. Tala, partelismo. Tala, partelismo. Tala, partelismo. Tu chupiste, ¿verdad? Tala, partelismo. Tala, partelismo. Tala, partelismo. Tala, partelismo. Le bota la parte, le bota la parte, el palo sale de su casa y dice que va a trabajar. Tú chupiste, ¿verdad? Mila de cadenas que ya no me caben más. Tú chupiste, ¿verdad? Tenemos todas las vainas que nada más falta en rolar. Tú chupiste, ¿verdad? Porque los cuartos que yo tengo me quieren investigar. Tú chupiste, ¿verdad? Saludos, aquí está Chelo Cha, él come hoyo. Me lo he comido muro al pica-pollo. Uso mi labia como material de apoyo y al ratito la bloqueo después que me la follo. Trabaja para que nadie la pueda controlar, más fácil que una encendedora se pierde esa desgracia. Es que tú no le voy a dar y después la voy a votar y es que et a algunos quej a que me tiren por WhatsApp. Tú no le voy a dar y después . p'pura le voy a dar de p... Es que ait alguna queja que me tiren por WhatsApp. P'4 le voy a dar y después . Es que tengo alguna queja que me tiren por WhatsApp. Aparte le importa la parte le importa la parte le matters . électro habla Lo Tulpite, ¿verdad? Hat a la , ella está buena y escribísima. Pero, ma' es pa, pa, para、 partirla y mojete... Comparte el lightbox, alá. Leo RD, de lo que es. DJ Chaveto, alájá. Con Herrera, Nokia, Nokia, no, no. Для Diamond, ahora quiero un diamantá, melodía.